Ahí está Torres. ¿Torres habla? Se preguntan. Ahí está Torres. ¿Profe? ¿Profe, ahora sí? Acá estoy. Eso. Bueno, ahora sí, entonces, nos iba a comentar. ¿Pero cómo era para doblar letras? O sea, como una frase y que se ponga así. ¿Profe, me puedes ayudar? ¿Por qué no te puedo mostrar, amiga, cómo me quedó? Bueno, después me empiezo a ayudar. Es que no pude lo del botoncito. ¿Puedo presentarlo yo? Dile que es que aquí hay un niño de este curso, pero no me dicen quién es. Y le dicen que el anfitrión inicie esta reunión. ¿Puedes? Pues, espérate un segundo, espérame un segundo una cosa. Espera un momentico, ¿por qué? ¡Ah, profe, yo no sé por qué, yo no sé por qué! ¿Profe, te puede ser? Espérate un momentico, es que está... ¿Profe, yo no sé por qué? Él está entrando por clase miércoles y es por clase virtual. Sí, sí, profe, él está entrando por clase miércoles y te entra por clase virtual. No, dice clase virtual. A mí también me pasó. Sí, clase virtual. Entonces, espérate un segundo porque es que... A mí también me pasó. ¿Son las qué? ¿Son las y 50? Por fin, pues, ahí se entra a las 10 y 50, claro. Muy bien. Sí, entonces, él se quedó, ¿ves? Seguramente daría mal la tarjeta o qué, pero aquí está, ya está listo esto. Bueno, por favor, espérate, le digo a la mamita que por favor insista porque no, no ha podido entrar a la clase. Por favor, insista, insistir. Listo, ya. Porque es que el nene que no ha podido entrar... Yo no sé quién es Catalina, Catalina no es de aquí. ¿Y mostrar el trabajo? Bueno, entonces, bueno, Franco me hacía una pregunta y ya le voy a resolver la pregunta a Franco. Presta atención, Franco. Voy a compartirle la pantalla para que tú veas cómo es que tú quieres, es cómo se copia el objeto varias veces, ¿cierto? Bueno. No, pero pues ya cómodo, digamos, una frase y que la frase esté como así. Listo. Ah, ya te digo cómo se llama eso. Les voy a compartir la pantalla. Uy, esto está más lento. Bueno, compartir. Listo, bueno. Yo también. Bueno, entonces, préstenle atención. Listo. Vamos a resolver. Todas esas preguntas las vamos a resolver para que ustedes, para que se les solucione esta cuestión. Espérate un momentico porque es que yo tengo que dejar activo acá. Listo. Entonces, volvemos, compartimos la pantalla, le damos el programa que vamos a compartir y listo. Voy a agregar una nueva diapositiva en inicio para desde allí ustedes puedan mirar lo que me pregunta el niño. Entonces, voy a ubicarme acá. Él dice que cómo hago para que la letra quede así. Entonces, ese es uno de los segundos procesos. Insertar. Hola. Uorar. Y le voy a escribir, por ejemplo, Franco Giraldo. Franco Giraldo. El nombre de Franco Giraldo. Andrés. Entonces, vamos a hacerlo con Andrés. ¿Listo? Bueno. Entonces, ya está listo. Ya está listo. Ya está listo. Profe, ¿Franco? Franco Giraldo. Franco. Listo. Franco Giraldo. Errores. 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 Uy. Franco, lo he dicho. Llegó Medina. Vamos a admitir a Medina. Y listo. Vamos a ver. Listo. Ya llegó. Vamos a quitarle la falla a Medina. Listo. Medina. Listo. Continuamos. Ya está el texto. Entonces, nosotros venimos aquí. Cuando nosotros, cuando yo le doy aquí clic, observen que la barra de menú cambia. Y le doy acá clic. Y aquí cambia. ¿Sí ves, Giraldo? Si observas, vuelvo y le doy acá clic. Y observas la barra de menú que cambió, ¿cierto? Ahora le doy acá clic y automáticamente vienen las herramientas aquí y trabaja formato. Vengo aquí donde dice estilos de WordArt y le doy acá en efectos. En efectos del texto le digo transformar. Cuando ya está en transformar le digo quiero así. Lo quiero así. Lo quiero así. Así. ¿Sí ves? Tú con el texto lo puedes pasar donde tú quieras. Vea. Por fin. ¿Listo? No, es que tiene muchas cositas. Lo que pasa es que a uno se le pasan. Hay que tomar ese apunte. ¿Sí ves? Y hay una gran variedad. Vea. ¿Listo? 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 Bueno, ya quedó, ya quedó, ya quedó. ¿Puedo presentarlo? Pues ya, ya entendí. Listo. Bueno, vamos a ver. ¿Quién hace otra pregunta que no haya entendido? Yo, yo, yo. A ver, cuéntame, Cubadín. Profe, es que, es que yo no sé cómo colocar el botoncito rojo. Ah, bueno. Vamos a colocar el botón. Présteme atención. Vuelvo y comparto la pantalla. Vamos a colocar el botón rojo. Le digo insertar. Si quiere tomar apuntes, insertar. Después de insertar, entonces, observamos aquí las formas. Y eso está en la guía, ¿oyó? Ahí, todo eso está explicadito en la guía, si quieren leerla. Le doy acá, clic en las formas. Y vengo aquí. Como yo estoy en la última diapositiva, entonces le voy a decir que voy al inicio. Entonces, voy a darle este botón, perdón, para ir a la primera diapositiva, este que me dice para ir a la primera. Y voy a colocar el botón, presta atención. Le doy acá, clic, presiono el puntero, el botoncito del puntero del mouse, aquí. Listo. Y ella me aparece esta ventanita. Le doy aquí en la diapositiva anterior. Tengo que especificarle cuál, porque la anterior puede ser donde están los loritos. Pero le voy a decir que me lleve a la diapositiva número uno. Y le digo aceptar y aceptar. ¿Cómo veo que me funcione? Para que el botón me funcione, tengo que hacerle la presentación. Para que ese botón me funcione. Porque si no, pues no me va a funcionar, ¿cierto? Entonces, vamos a ver. Como aquí no tiene esa diapositiva, ¿cierto? Las últimas son las aves domésticas. Vamos a ir a las aves domésticas. Vamos a ir a la última diapositiva. Y le voy a dar acá clic para que me lleve a la primera diapositiva. ¿Sí? Tengo una pregunta. ¿Listo? Ahora, perdón. ¿Me entendiste? ¿Me entendiste? Es que yo tengo tantos estudiantes que el apellido, ¿cómo es que te llamas? González Vaquero. ¿Sí entendiste? Sí, señor. Listo. Bueno. ¿Quién más tiene otra pregunta? Bueno, yo tengo dos preguntas. La primera. Profe, ¿tiene que ser de animales la actividad o también puede ser de otras cosas? No. Dice que, por ejemplo, puedes hacer una de transporte. Voy a colocarte el ejemplo aquí. Vamos a finalizar la presentación y nos vamos a ir para otra. Vamos a colocar nuevas diapositivas acá. Pefe, y otra cosa. Es que cuando yo voy a darle clic en el botón. Se detuvo la parte de compartir la pantalla. No me quiso. Espérate un segundo para compartir. Aquí, compartir. Y luego, bueno, esta de acá no es de acá. Vamos a quitar esta, que esta no es de acá. Eliminar esta porque vamos a dejarla de última acá. Vamos a insertarle una nueva diapositiva. Otra, otra, otra. Aquí. Entonces, aquí me dice la nena que quiere hacer, no necesariamente de animales. Entonces, podemos hacer insertar formas y podemos utilizar, vamos a utilizar esto. Colocamos, por ejemplo, le insertamos texto, editamos y le colocamos transporte. ¿Sí? Transporte, entonces. Puede ser, voy a insertar de nuevo. Voy a copiar este, control C, control V. Por acá. Voy a colocar transporte. Aquí entro texto y le coloco aéreo. Transporte, aéreo. Aquí, transporte, editar texto. Terrestre. Y aquí, acuático. ¿Listo? Acuático. ¿Listo? Entonces, hay tres transportes, ¿cierto, Sara? Entonces, tú puedes hacer la primera diapositiva, la puedes hacer así, transporte aéreo, terrestre y acuático. Y en las otras, puedes colocar lo que es el transporte aéreo, en la otra el acuático y en la otra el terrestre. ¿Listo? Entonces, así puedes hacer la diapositiva y puedes aplicar la variedad. ¿Listo? Llegó Paula Castro. Perfecto. ¿No? Bueno, pregunta. ¿Quién nos pregunta? A ver, Moreno, cuéntame. Ah, profe, no. Cuéntame. Ah, profe, es que como yo tengo esto ahí en Google, entonces, no sé, algo raro pasa. Yo le doy en la imagen. Es que ahí es más complejo el trabajo. Ahí es más complejo. Sí. Más complejo. Ahí se pueden ver, pero es mucho más complejo. O sea, es más práctico. Me queda muy difícil, profe. Sí, sí, es más complejo. Listo, ¿alguien tiene otra pregunta sobre el programa que estamos trabajando? Bueno, ya Martínez Nicolás nos presentó. ¿Por qué yo te lo quiero presentar? Bueno, Alexander, primero, ¿no te piensas lo que haces? ¿No quieres sentar el mío, profe? Sí, vamos a mirar el de Alexander y luego miramos el tuyo, Jorge. ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Cómo? Yo tengo un computador y no me aguantas tú. Desde el sur. Tengo la clase de computador. Lo hice. ¿Por qué? Hágale la presentación. Ya, un momentico. Ya, Villalob, Belandia. No, después. No le veo. No. Alexander, no tiene los botones de acción. Estamos trabajando de acuerdo a los botones. Esos son botones de PowerPoint y no los tienes. Tienes que trabajarlo como lo explicamos aquí. Porque es una forma de ahorrar tiempo en la presentación de un trabajo. ¿Listo? Bueno. Aquí yo le llamo botones de acción. Sí, pero no los veo trabajar así. Tienes que organizarlos. Profe, ahora me toca a mí. Bueno, entonces ahora sí. ¿Puedes pensarlo yo, profe? Lo presenta Samuel y luego lo presenta Juan Martínez. Preséntalo, Samuel. Y después de Juan Martínez, siguen conmigo. Vamos a ver. ¿Eh? Salvajes. Yo quiero. Bien, el oso. Regresa. Regresa. Muy bien. Fin. Y vuelve. Eso, click. Muy bien. Muy bien, Samuel Torres. Punto para Samuel Torres. Espera un momentico, Samuel. No, pero yo quiero. Tóngale cuidado. Entonces, Torres, ¿qué hiciste? Colocaste el diseño de la diapositiva. ¿Listo? Tienes, u orar, con efectos de texto de transformar. O sea, lo que, lo, el proceso, el trabajo que se les enseñó. Luego tiene los formatos de los botones de acción. Y trabaja hacia adelante, anterior y hacia atrás. Siguiente. Listo. Muy bien. ¿Quién más? Bueno, ya tengo aquí varios chicos que me han entendido el trabajo muy bien. Yo creo que yo quiero presentarlo. ¿Listo? Adelante, apreséntelo. Preséntalo. Bueno. Elementos. Muy bien. Fuego. Agua. Rufi, hasta eso tiene botones para cada elemento. Súper, muy buen trabajo, Belar. Aunque estén diferentes pestañas, es el mismo, tiene en el botón. Claro. Buenísima. Súper, bueno, está muy chévere. Buenísima, Carlos. Sí. Muy bien. Muy bien. Trabajo, profe. Listo. Está muy chévere el trabajo. ¿Pero te lo puedo presentar yo? Bueno, preséntalo. Martínez Juan. Bueno, es deportes. Extremos. Listo. Vamos a extremos. Uy, sí. Déjanos leer, déjanos leer. Los deportes son todas... Sí. Muy bien. Ahora regresa. Anormalitos. Anormalitos. Muy bien. Muy bien. Oh, my God. Pero me gustó más el del Carlos. Muy bien, normal. Este trabajo lo presentó Martínez Sastre. Sí. Martínez Sastre. Sí, señora. Sí, profe. Bueno, Martínez Sastre. Muy bien. Muy bien. Uy, entendieron bien el tema. Es que está muy sencillo. Muy sencillo. Bueno, ¿quién más quiere? Yo Santiago Franco. Listo, Santiago Franco. Listo, Santiago. Tranquilos que no tenemos vías para presentar esto. Horas. Chévere, chévere porque están presentando unos trabajos muy bonitos. Muy chévere. Listo. Bueno, tienes cinco. Bueno. Listo, dale la presentación. ¿Alguien tiene el micrófono abierto y está sonando música? Eso, muy bien. Animales, muy bien. Uy, escogiste un diseño así chévere. Listo. Y tienes efectos. Los osos. Muy bien. ¿Dónde regresas? No. No, Franco. No. Lo siento, Franco. Evita. No, Franco. No colocaste los botones de acción. Trabájale los botones. ¿Quién más va a presentar? Ahí tienes que corregirlos, Franco. Tienes que corregir eso. Listo, Zuleta. Listo, Zuleta, Sebastián. Preséntalo. Zuleta. Planetas. Muy bien. Regresa. Regresa. Bien. Muy bien, Zuleta. Muy bien. Bravísimo. Listo. Muy bien. Nice. Profe, lo acabé de terminar. Profe. Yo, yo. Apellidos y nombres. Listo. Bueno, muy bien, Zuleta. Sí, tranquilo. Sigue, sigue. ¿Quién sigue? Yo, yo, yo. Juan David González. Listo. Juan David González. Juan David. A ver, González, Juan David. Sí, ya ve. ¿Ya? Eso. Bueno, listo. Ya miramos tu pantalla. Dinosaurios, carnívoros y herbívoros. Vamos a los carnívoros. A los carnívoros. Uy. Yo sé cómo se llaman. Muy bien. Serían los herbívoros. Y ya. Listo. Muy bien. Felicitaciones, joven Gonzalo. Ay, bien. Gonzalo es vaquero. Muy bien. Sí ve que el programa está muy sencillo. ¿Qué tal les ha parecido hasta el momento? Somos tres ganadores. Bien, profe. O ha estado, vea, ha estado muy fácil. Esto es con los botones. Después lo hacemos con imágenes. Después lo hacemos y hasta metemos videos. ¿Listo? Profe. Profe. Ustedes van a aprender a hacer todas esas cosas bien chéveres. Porque ustedes son muy juiciosos. Yo veo que ustedes sí quieren aprender. Imagínense que en algún momento tuve clase con algunos chicos de grandes, con algunos niños grandes y no le prestaron atención a la clase. Y cuando tuvieron que hacer una exposición, entonces, ay, que si les enseñaba. Yo les dije que no, porque eso ya lo habíamos visto. Y mire que ustedes, en menos de nada, mire cómo han logrado ustedes hacerlo de los botones tan sencillos. Y vea, todos están trabajando juiciosos. Yo los felicito. Ustedes son muy juiciosos. Sinceramente los felicito. Muy juiciosos. Profe. Bueno, ¿quién más quiere presentar? Bueno, Juan Diego, preséntanos tu trabajo. Ah, no, profe, no, profe. Bueno, bueno. No, profe, que en el momento yo iba a decir, tercer puesto, Juan David. Segundo puesto, Violeta Soleta. Primer puesto, Carlos Belandia. Todas están, no, todos están. Para mí todos están muy chéveres. Todos están bonitos, ¿sabes? Entonces, primer puesto para todos. Sí, para todos, ¿sabes? ¿Quién quiere seguir? No, profe, ¿yo puedo seguir? Claro, sigue, Sarita. Sigue, a ver. Eso. Pero no corras tanto. No corras. Ponle cuidado. Bueno, eso, muy bien. Bueno, Sara, vengale a... Bravísimo. Bueno, póngale cuidado, Sarita. Los botones nos sirven para hacer las conexiones, ¿cierto? Pero hay que tener en cuenta el botón que lleva hacia adelante y que lleva hacia atrás. ¿Listo? Bueno, Sarita, bien. Listo, bien, Sarita. ¿Quién más? ¿Quién más va a compartir? ¿Quién más quiere? No, Santiago Franco, ya puede. Santiago Franco, ya, 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 ya presentó. Santiago Franco. Listo. Franco Santiago, presenta a ver qué ha pasado. Y bravo ya puede. Listo. Preséntalo. Eso está bien porque ustedes corrigen y presentan. Eso está muy bien. Eso. Muy bien. Listo. Hale la presentación. Muy bien. Animales. Pero yo no veo los botones. Colocaste fue texto. Y aquí volver al menú. Profe, es que ahí él usa, ahí toca una imagen de cuál especie de animales uno quiere elegir. Ahí se pone la imagen. Tienes que colocar los botones, Santiago. Es que estamos trabajando, el tema son los botones. ¿Listo? Pero, ¿en dónde están los botones? La opción de... No, es que no tiene la acción de los botones. Estamos trabajando, son botones. ¿Listo, Santiago? Corrige eso por los botones. No, no. Listo. No interesa, Santiago. Ahí los vas corrigiendo, Santiago. Ahí vas... A medida que vamos trabajando, los vas corrigiendo. ¿Quién más va a presentar? A ver, por ejemplo, bueno, ya presentó Sarita, Castro, Jerónimo. ¿Tú que eres piloso? ¿Vas a presentar? ¿Cómo vas? Moreno, ¿cómo va? No, profe, se me hizo imposible porque en ese... En el navegador no se pueden poner ni imágenes en ese PowerPoint. Y no está lo de los botones. Sí. Eso es lo que pasa es que como nosotros estamos viendo el programa de Power, entonces, imagínense. Sí, el que está ahí en el PC. Bueno, cuénteme, ¿quién más? ¿Herrera? ¿Quién más? ¿Cómo me ponen los botones? Voy a explicarle, Franco, otra vez. Préstame atención. Préstame atención. Aquí. Vuelvo. Los botones se colocan acá. Voy a utilizar este. Espere a ver quién ingresó ya cuando vamos a terminar. Faltan cinco minutos. Tres minutos. Entonces, supongamos que yo voy a colocar el botón insertar. Insertar. Si estás viendo, Franco, insertar formas a banco. Botones de acción. Voy a coger este, por ejemplo. Este que es el que me va a llevar a la página número uno. ¿Listo? Cuando yo lo coloco, él me aparece esta configuración. Entonces, yo le digo, ¿a qué diapositiva me va a llevar? Entonces, para saber los números, pues aquí él me puede llevar a la primera, a la última, a la anterior. No, yo voy a ir aquí, donde dice diapositiva, y que me lleve a la número uno. Y le digo aceptar. Y aquí en esta le digo aceptar. ¿Cómo me lleva ya a esa presentación? Primero tengo que hacerle la presentación para que el botón me trabaje. Entonces, le doy acá, observa. Clic. Y automáticamente me lleva, automáticamente me lleva a la primera. Y así como he colocado la última. Yo encontré los botones. Yo quiero compartir mi trabajo. Ok. ¿Listo? Yo también. ¿Listo, María Alejandra? Yo, profe. En Rocha. Bueno, listo. Vamos a compartir castellano y luego Rocha. Luego yo, profe. Listo. ¿Listo? ¿Qué me dais? ¿Por qué me dais? ¿Por qué me dais? Profe, ¿le hice una pequeña mejora? ¿Será que ahorita puedo compartir? Sí. Profe, ¿le quiero presentar? A ver, castellanos. Compártenos tu trabajo. Muy bien. Listo. Colocas. Mire cómo colocaste los botones. ¿Sí sabes qué significa? Tienes que arreglarlos. Tienes que arreglar los botones. ¿Listo? Y así te funciona, pero hay que colocarles un orden. Este me va a llevar para nadie a positivo. Eso, los de los animales sí los colocaste bien, pero estos tienes que darle la vuelta. ¿Listo? Bien, Alejandra. Ahí los vas corrigiendo. Listo, sigue, Aileen. ¿Volvemos a entrar, profe? ¿Volvemos a entrar? No. No, porque ya acabó la clase. ¿Cuánto falta? Queda. Uy, queda. Se acabó esto. No queda sino la de ella. Ya entendí, ya entendí.